Y ese libro dice, ya voy allá a los que no me buscaban, de los que no preocupaban por mí. Yo voy a ir a la iglesia, si usted lo preguntaba por el Señor, pero el Señor alcanzó todo el Señor. Por todo, ella está lejos, porque Cristo nos ha transformado. ¡Amén! ¡Gloria a Dios, Ernesto! Pero nosotros siempre han transformado. ¡Aleluya! No es lo que antes era, no es lo que antes era una criatura. Es una tienda, una gran personalidad, una gran naturaleza con el Señor. Antes éramos rústicos en la iglesia. No terminamos, hermanos, como le dará a Dios. Y aquí Cristo quitó. Hermanos, todos los defectos que venimos haciendo, que nos hicimos la piedra viva. ¡Sí! Yo lo hice, señor. Yo lo llamo ese hermano, ¿verdad? Bueno, yo estoy contento. Dice, acercándoos a Él. ¡Gloria al Señor! Así empieza el mensaje. ¿Qué entiende usted por acercarse? No está muy lejos. No está muy lejos. Lo que hicieron no debemos estar lejos, el Señor. Cuando vayas a la casa de Dios. Acércate más para oír. ¡Gloria al Señor! Amén. Para empezar, Pedro está hablándole a la iglesia. Que se acerquen a Él. ¡Gloria al Señor! Señor. Sí. ¿Qué situación está? ¡Gloria al Señor! Si está lejos de Él, no está cerca de Él. Pero ahora el Señor, aquí por medio del Espíritu Santo, nos está exhortándonos. Que nos acerquemos a Él. ¡Gloria al Señor! A la piedra viva. ¡Gloria al Señor! A ese sacerdocio santo. ¡Gloria al Señor! A ese sacerdocio nuevo, del nuevo pacto. ¡Gloria al Señor! Gloria al Señor. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¿O passé el amor? ¡Gloria al Señor! nos acercamos a él a él cuando nosotros nos acercamos recibimos de él gloria al señor hermanos somos aprobados por él cuando nos acercamos a él ven a esta intención gloria al señor hermanos cuando él ven a esta intención él se manifiesta en su vida y empieza a bendecirle empieza a ayudarle porque ve su accionar ahora nosotros dice la biblia que Dios habiéndonos hablado yo venía a la iglesia de muchas maneras en otro tiempo nos habló a los padres por los propietarios pero ahora en estos postrados días nos ha hablado por su infamado el cual es la piedra de arriba por lo que ha hablado por su infamado al cual Dios constituyó el dinero de todos por el cual también él hizo el nivel el cual siente el resplandor de la gloria de Dios que es Cristo es el resplandor de la gloria de Dios por eso es piedra viva porque él está el resplandor de la gloria de Dios a él ya no del paladino a él dio el poder de Dios y hoy en la iglesia fue siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen viva de su sustancia sustentando todas las cosas con la palabra de su poder de su potencia y el mundo hecho la purificación de nuestros pecados se sentó a la gloria y 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 la gloria que bueno cuando usted oye el cielo de festividad allá en la quesadilla de las 30 en el mar en diferentes lugares usted siente esa motivación motivación de ir y acercarse porque porque quería algo bueno algo vivo hay allí los ha muerto la gloria de Grecia ahí está la principal piedra viva en el ángulo gloria a Dios gloria a Dios en este hermoso cuando usted no le den valor al evangelio cuando usted no le den valor a esta palabra cuando usted no le den valor al sacrificio de Cristo lo tiene por el mundo y aunque la iglesia está desechando la piedra viva se convierte en un hombre cualquiera yo espero que usted no sea un hombre cualquiera yo espero que usted sea una persona regenerada yo espero que usted sea un hombre mandiero yo espero que usted seamos en santa gloria a Dios gloria a Dios en esta noche porque estamos acá para escuchar la palabra de Dios la palabra que le explica yo no he venido a oír palabra del hombre como dijo mi hermano he venido a oír la palabra de Dios con el señor hermano entonces la palabra dice aquí hoy de día desechada ciertamente por los hombres muchos lo denunciaron ahora bien ahora bien la contraparte el reciclo hermano se contenta el mismo gloria al señor que nosotros podemos comprender la palabra de Dios si usted lee atentamente lo cance usted lo precioso lo cuida lo cuida lo cuida y lo guarda porque si no con el fierco le trabajan en vano gloria al señor por eso Pablo dice además hermano lo declaro el evangelio pero cual también recibiste por el cual también perseverar por el cual también si retenéis si retenéis las palabras que os he predicado soy salvo y lo vamos a necesitar no no vayan el evangelio el resto no aceptará no no en vano ¿Qué huele a esta palabra? Dios ha sido elegida por el Señor. Dios buscó muchas maneras, hermano. De demostrarle a la humanidad a su fe a Dios. El interés de Dios es de salvar. Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino que lo mandó para que el mundo sea salvo para él. No es la condenación que la luz vino al mundo. Los hombres la amaron más de la tierra. Los hombres, porque sus hombres son malas. Yo voy a la iglesia. Pero lo que viene es la luz. Somos hijos del mundo. Bueno, somos hijos del mundo. Las obras son hechas en la luz. Los hombres, porque estas son las morgas que hacemos en la luz. Porque ya usted no es hijo de la tinebla. Ya no está de noche. Usted es hijo de la niña. Es hijo de la luz. Así que venga, ya que hay arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! La iglesia. Nosotros no dejo de hermos de eso, prenderlo y el Señor. No voy a la droga en la noche, no. Porque usted es una persona que ha querido en esta palabra. Es una persona que sabe que a caer lo temprano Cristo viene. Y que no pretende que es necesario que nos hagan morir. en la iglesia entonces yo la siento deliciosa no sé si usted siente deliciosa esta palabra no sé si usted siente deliciosa escuchando esta palabra amén la felicidad de Dios preciosa gloria al Señor está en ese sentido haga usted que un Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios igual siendo igual a Dios no tuvo como cosa que aferrarse el Señor a Dios antes se despojó de su gloria gloria al Señor antes se despojó la eternidad la fecha salvó el Padre gloria a Dios hermano dice hermano que se humilló a sí mismo se humilló a sí mismo como cuerpo como de siervo bajó en la condición dice hermano sí es cierto amén ¡Sí! ¡No, de los reyes! ¡Se observa en toda la mañana! ¡Vale, cantar! ¡En los cielos! ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Levanta la tierra! ¡Aleluya! ¡Jazán! ¡En los cielos! ¡Aleluya! ¡Fa! ¡Aleluya! ¡Haz! ¡Aleluya! ¡Aleluya! de Dios, esto ha sido de gran precio, el hermano reemplazó los sacrificios que se hacían continuamente, por el conforme la ley, con el Señor, por los reservos y los carneros que se ofrecían, continuamente lo reemplazó, con su hijo, el dominio recibió un solo sacrificio una vez para siempre, por el pacto, por el Señor, por el pacto, por el pacto, por el pacto para lanzarnos a nuestros hijos, que merece toda la honra de Dios, que merece toda la honra que merece la honra de Dios, cuando el pacto, por el pacto, por lo mismo, por el pacto, al cargo, para el pacto, ahora mismo dice, sincencia, por las palabras del Señor, que a otros, a los que estamos aquí vosotros también, como piedra arriba, aleluya, alabar usted a Dios, que comparación más preciosa, que vosotros también, como piedra arriba, si antes de usted una piedra rústica, una piedra no hay chiquita, que vosotros también, como piedra rústica, una piedra rústica, una piedra rústica, que vosotros también, como piedra rústica, una piedra rústica, una piedra rústica, que vosotros también, como piedra rústica, 이야기를,úcBIasanero, que vosotros también, como piedra rústica, y que vosotros también, como piedra rústica, ¿por qué piedra, gracias a Dios, que podemos que me llena de latitud, al oír como el apóstol Pedro, que Dios lo usa, y ahora en este tono, a mí me haces entrar en una alegría grande, dice aquí, vosotros también como piedra viva, ser edificados como casa espiritual, y ahora en el tabernáculo, ahí está el tabernáculo, ahí está el tabernáculo, ahí encendía Dios, antes de esto está el tabernáculo, después en el tabernáculo, después en la iglesia, pero hoy el tabernáculo es usted, usted es el tabernáculo, usted es el tabernáculo de Cristo, no, 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 no. Bueno, qué bueno está el Señor, mire, hermano, qué bueno está el Señor, dice ser edificado como casa espiritual, que hay en una casa espiritual, y eso no lo hagan, hay la causa de otros, hay la causa para Dios, El templo de Salomón Yo voy a la iglesia Soy cosa buena En la casa de Dios Se va la malicia Se va el que piensa Se va el engaño Se va la mentira Se va la extracción Se va la envidia Aquí no hay odio Yo voy a la iglesia Se va el loco De la fe Y nosotros Paz Frutos espirituales Amor del vuelo Que Dios nos ha dado Es el sufrimiento Yo me merece Porque hay quien ama Pero mi Tiene que ser sincero No le alegres Usted tiene que ser sincero Con los hermanos Porque vamos para un mismo lugar Vamos a estar cantando Juntos Juntos Si hermanos Entonces hermanos Como gente espiritual Y como piedras vivas Diga con el Señor Señor ayúdame Aleluya Para formar parte de ese edificio Para formar parte de esa casa espiritual Mire hermano Dice Oiga bien hermano Sed edificados Como casa espiritual Aleluya Entonces Entonces ¿Cómo nos vamos a dedicar? Esto es lo que nos va a dar Para poder dedicar Necesitamos Que usted ande en el Espíritu Por el Dios Yo sé que todo está con el Espíritu Porque si estamos en el Espíritu Tenemos que vivir según el Espíritu ¿Verdad? Porque entonces Vivir según el Espíritu Ahora el Señor Usted se alegra Que en todo tiempo En enfermedad En escasez En abundancia Se alegra Aleluya David en cierta ocasión Como que quiso apagarse De una iglesia Como que su alma No bendecía a Dios Y usted ve Al ver Al salvo Que no quede Le mando a pensar A su alma Como que su alma Ya no quería la barrio Ya no quería Pero dice La familia Siempre hay que ver Recapacita Y hace de donde Recapacita Recapacita Y todo Así se vamos De lo que soltaron A nosotros Cuando usted Está viviendo Esa vida De puñar Cuando usted Está viviendo Esa vida De heradez Oh Dios Si Recapacita Bendice Alma mía Y bendice Mi ser Vos Salve Bendice Alma Y no olviden Ninguno De su beneficio Favores de Dios Cuántos favores Dios nos ha hecho El hecho de Estudar El hecho de estar Con vida Hoy es tenilla Es confinante Es un milagro Hay hombres Que nacen Y no pueden Vivir ¿Verdad? Para vosotros Los que creen En El proceso ¿Verdad? Pero Habla exclusivamente Para los que creen Hay que creer Hermano Que es creer Es sinónimo De fe El evangelio Es por fe Sin fe Es imposible Hay que creer A Dios Es un palatismo No de la iglesia Esta no es una bulla Así simple No Es necesario Que el evangelio Es un propósito Para tener bien Pundar la base Gloria al Señor De nuestra profesión Dice aquí Para vosotros Venga bien hermano Amén ¿Verdad? Gloria al Señor Para vosotros Los que creen Él es precioso Es admirable ¿Verdad? Usted no tiene Hermano Por el que Aresgonzarse De ser cristiano Es un privilegio De ser evangelio Gloria al Señor Porque creemos en Él Él es precioso Él nos ha librado Él nos tiene Hermano Un lugar precioso Gloria al Señor ¿Cómo es presente eso? ¿Verdad? Pero para los que no creen Por eso dije Que la roca de Cristo La roca de Mule Es Cristo Esa roca Que propuesta En Ciel Es Cristo Gloria a Dios Esa piedra vive Es Cristo Para Él En la orden De la gloria Por los siglos De los siglos De la roca Que nosotros Estamos montados En la roca Que es Cristo En la roca Sobre el contacto Y apóstoles Sin propietas ¿Verdad? 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 Dios te dio la iglesia Y ahí está Elificada la iglesia ¿Verdad? No en Pedro Él tuvo que Él va a obedecer A la roca Él es piedra ¿Verdad? Es la palabra Hermano Que 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 Siendo Desobediente Ahí está La palabra Porque Tropiezan En la palabra Siendo Desobediente No hay Acá No hay acá En la palabra ¿Por qué? Porque Desobediente Yo espero Que todos Seamos Obedientes Y ahora Espero Que Todos Haremos De Tranquilos En la palabra En la palabra Tampoco En la palabra Que Que Estamos Aquí Juntos ¿Verdad? Al abono De ese Dios Que Viva En la palabra De ese Para Siempre De Dios Es En la palabra Los Saludos En la palabra de Nuestra No, 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 no.